Olvídame Olvídame Esta samba te lo pide Olvídame Esta samba te lo pide Te pide mi corazón Que no me olvides Que no me olvides Te pide mi corazón Que no me olvides Que no me olvides Deja el recuerdo caer Como un fruto por su peso Deja el recuerdo caer Como un fruto por su peso Yo sé bien que no hay olvido Que pueda más que tus besos Yo digo que el tiempo borra La huella de una mirada Mi samba dice Esta samba Esta samba te lo pide Mi samba dice No hay huella Que dure más En el alma Mi samba Mi samba dice